muy buenas qué tal estáis cazalogros hoy vamos a ver pretty girl speed de astasia soft no puedo decir el precio porque nos han facilitado el código y la verdad que ahora mismo no se sabe el precio o no puedo facilitar el precio y se puede sacar dos platinos bastante fáciles en play 4 y en play 5 vale así que vamos a ver si hay modo fácil para empezar vale no hay modo fácil no hay modo fácil así que lo que hay es lo que hay vale parece que es como un solitario sin más así que lo único que tenemos que hacer es creo que la bater mod de verdad vamos a confirmar va del modo de perfecto bueno tenemos que ir tenemos que ir eliminando todas las chicas vale es un solitario en el que vamos a tener que pulsar para arriba para la derecha para abajo en nuestra carta nuestras cartas y demás tenemos que ir tenemos que ir conectando básicamente un solitario del 1 al 10 j dama j cu ca más vale el primero que se quede sin cartas es el que gana vale en este caso porque la ha pisado todas entonces es conectar cartas en orden y más vale así que vamos a hay que conocerse ahora mismo también podéis jugar pero todos los botones básicamente pero ahora mismo as, q, dama, j, dama, 8, 9, 8, 7, 6, 4, me la he quitado tío, es que hay que ir muy rápido es complicadillo gente, no voy a mentir tengo que tener cuidado que el 3s se queda claro, puede que perdamos gente porque hay que conocerse hay que conocerse bien y hay que estar preparado dama, 8, 9, 10 9, 7, 6, 5, 6, 7, listo, perfecto es complicado porque tienes que saber, tienes que saber carta mover delante abajo, vale a ver si rota complicado tío, porque como a ella le salga mejor carta que a ti, estás jodido me va a ganar estamos iguales eh ah, me ha quitado el 5, he perdido tío he perdido, por 1 perdido por 1, no es fácil eh gente bueno, hemos conseguido ya la primera partida pero hay que ganar, vale es decir, no vale con ese era el primer trofeo, la he tomado una primera toma de contacto vale, hay que estar bastante concentrado hay que estar bastante concentrado, ahora vamos bastante bien listo, perfecto, ahora sí oh tío, es que está esperando mi compadre estamos empatados ahora eh, otra vez no puedo tirar nada ah sí, el as, claro, as 2 perfecto 3, 2 10, 9, 8, 7 increíble ay, me la he quitado 7, me faltan 5 ya está, ahora sí vale, también hay que tener un poquito de suerte, vale no es simplemente habilidad que también hay que tener habilidad, vale es un poquito de es un poquito de habilidad y de darse prisa más o menos cada partida solo dura un minuto y medio, dos minutos y medio dependiendo de la habilidad que vayamos sacando o que vayamos teniendo pero es vale, 3 6, 5 dama j, a, as 4, 5 2 dama dama j 10 j dama 5 oh tío estoy jodido ahí eh perfecto uff muy muy justo eh muy justo pero pero lo hemos llevado para adelante vale, perfecto 6, 7 7, 8, 9 dama bueno dama 10 9 3 5 6 2 4 5 me cago en la más 5, vale 3 no 8 ojo ojo que puedo perder eh no, me la ha quitado tío voy a tirar vale, voy a tirar este y ya estamos en la mierda estamos en empate creo, ¿no? y el dragón como cuenta no gain hay que volver a echar otro next, vale increíble tío que no se pueda refrescar tío me está reventando ahora toda la carta de ella vale, ahora más o menos bien ahora tengo dos figuras tío otra vez vamos a quedar en empate tío oh, me la ha quitado tío empate de nuevo compadre joder es increíble tío es surrealista eh es surrealista segundo empate ah, me la quita tío ah, por un segundo tío por un segundo no, voy a tirar el rey no tío lo he hecho demasiado rápido tío no me da tiempo uno a uno es complicado eh es complicadillo es complicadillo pero sí tiene que salir vale vale ¿te hago la más? ya me queda una ya gané vale perfecto otro win seguimos la Alexa esto queremos buena tengo que Vale, hay que darse prisa. Ah. Ya está. Vale. Es un solitario, pero rápido, por eso la palabra Speed. No puedo. Ah, me la ha quitado, tío. Vale, ahora es complicado. ¿Puedo perder? ¿Perdí? Ah, no, empatamos. Empatamos. Si juega bien... Si juega bien... Es complicado, ¿eh? La verdad que si salen bien las cartas, puedes hacer una cadena que flipas. Pero claro, tienen que salir bien. Vale, estamos complicadillos, ¿eh? Me la ha quitado, tío. Qué coraje, tío. Nada, he perdido. Me la ha quitado. Ahí ha movido dos o tres veces bastante rápido. Y me la ha quitado, ¿eh? Final round. Vale. Hay que estar muy concentrado. Hay que estar muy concentrado. Entonces, hablando es más difícil. Hablando es más difícil porque tengo que estar hablando y a la misma vez jugando. Es decir, si realmente estuviera callado, probablemente... Callar y concentrado, probablemente, sabía mucho más rápido el gameplay. Porque hay que estar mentalmente pensando en los números, en las cadenas... Vale. Ah, qué fallo, tío. Uuuuh, ha cogido carrerilla. Joder, tío. Es que mala suerte, compadre. Vaya remontada. Vaya remontada y en extremis. Me estaba dando la del tigre, la verdad. Pero ¿cómo tiras dos de repente, tío? Es que se saca dos de la manga, ¿eh? Bueno, no, no, no... No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. tremenda paliza me ha pegado el chaval tremenda paliza me ha pegado vale por ahora vamos un poquito mejor que él íbamos íbamos vale ganamos perfecto siguiente vamos a ir ya os digo eh como tengamos mala suerte y las cartas queden mal alineadas estamos en la mierda compadre me ha quitado yo es que es muy rápido eh nada perdimos muy muy rápido tío eh es que me están saliendo las cartas mar me estaban saliendo las cartas mar tío ya debo de ganar y todo va bien vale perfecto final round a ver si tenemos suerte es que tío lo que os digo como salga mal es que no es imposible muy bien vale como salga mal tío nada perdí hemos perdido es complicado eh como te salgan las cartas mal hay que ver la skill y hay que ver un poquito también la suerte porque si todas las cartas te salen mal si por ejemplo tienes tres cartas iguales o cuatro cartas iguales eh es imposible por ejemplo empezamos mal pues complicado complicadillo me baja tío me baja tío me baja tío Vale, a ver si hay varios empates Vale, varios empates me vendría bien Voy a poner el 5 Vale Cuando quedan ese empate final es muy importante Es muy importante Complicado tío, mira otra vez me queda ahí una escalera que está muy bien Puedo perder Vale Es lo que os digo, ahora sin embargo le he pegado un baño monumental Y antes ella me ha pegado un baño a mí Es decir, esto influye mucho en la suerte de las cartas Más allá de tener suerte en el solitario y de saber jugarlo Pero bueno, que es bastante fácil Que se puede conseguir incluso hasta pulsando todos los botones Vale, no preocuparse por eso Que se puede conseguir hasta pulsando todos los botones Otra cosa es que se alineen los astros Como no me está pasando a mí ahora Para suerte tío No, no es imposible Se le ha salido todo tío He perdido Si le pongo eso pierdo Vale Es que tío Es que increíble No, no es posible ningún tipo de vale si todo va bien ya venga, seguimos vamos a ver ahora si tenemos un poquito de suerte vale, 7 nada ah, oh tío no, estoy perdidísimo puedo ganar todavía, eh si, le echo el bloqueo jugándole la Q perfecto y le juego una misma carta que él tenga y yo tengo menos al 90% ganamos perfecto, seguimos ya la cosa se va complicando Luchiela pues nada, a ver si me dejan tirar en algún momento de la partida igual, si no me dejan jugar, nada nada de manera voy a empatar voy a ir por el empate no, no podía ir por el empate claro, solo quedaba una, tío que fallo es verdad error complicado porque quiero sacar quiero sacar ya ese 10 vale, yo creo que ya si puede que haya ganado si le saco un 10 él no puede tirar yo sí y un 7 vale vamos a ver si ahora tenemos suerte en esta última no puedo que fallo, tío no, voy a perder bueno, no, lo mismo no, eh no, tío, he perdido ya digo, si perdéis no rayarse seguí intentándolo que es cuestión de suerte de que las cartas estén bien orientadas hace como movimiento raro, tío hace como movimiento raro, tío de vez en cuando se saltan números, tío la máquina, la máquina, me da la impresión se salta como números, tío me da la impresión la luciela esta es que repitiéndome los números imposible, tío hacer nada repitiéndome los números en el lobby, tío es imposible hacer nada, tío vale vale, perfecto repitiéndome 14 números en la parte baja, tío es imposible ahora tenemos 2K es que tío es complicado, claro vamos a ver Vale, hay que hacerlo ahora con talento. Vamos a esperar. 9, ¿vale? El 9 no puede mover nada. Aparece. Vale, gane. Perfecto. Se gana esta. Vaya, hombre. Vale, si voy a tirar, he perdido aquí. Aquí creo que he perdido. No, he empatado, quizás. He empatado, sí. Ah, lo sabía. Podría haber... He empatado, vale. Vale, hay que tener cuidado. Perfecto. Vale, tenemos todavía dos oportunidades aquí, ¿eh? De no liarla, gorda. Estamos bastante empatadillos, ¿eh? A ver, tengo dama y tengo rey. Tengo 10. Vale. Ahora mismo podemos todavía ganar, ¿eh? Bueno, si no sale la cosa muy torcida. Vale. Si yo le tiro el 8... No, le voy a tirar la Q... Perfecto. Hemos ganado. Seguimos. Siguiente trofeo. Let's go. Siguiente trofeo. Vámonos. Ya nos quedan solo dos. Vamos a ver si tenemos suerte. No hemos empezado con mucha suerte, la verdad. Básicamente nada de suerte. Todo está moviendo él. Yo no muevo nada. Oh... Que ya no eres capaz de... Que ya no eres capaz de... Y ahora mismo... Ahora mismo estoy nublado. Ahora mismo... Ahora mismo ya estaba nublado. Ya no veía. Mueve tan rápido que... No soy capaz de... Hablando y todo, no soy capaz de terminar de procesar... La cantidad de... Es que mueve todo. Es que no puedo mover nada. Es que es absurdo. Es que empiezo totalmente perdiendo. Empiezo perdiendo totalmente. Que no puedo, tío. Que me tiene aquí humillado, tío. No, no. Es que he empezado... He empezado en las dos rondas... Perdiendo por cinco cartas. Sin poder poner absolutamente nada. Eso no sale muy... Rentable para empezar... La partida, la verdad. Así que es cuestión de esperar... A vuestra partida adecuada y listo. No, 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 no. vale, tengo el 2 no, eso está perdido eso me ha perdido es complicado, te ves una racha importante parado me ha bloqueado ahí la jugada es que tío, mueve tan rápido que no me da lugar, compadre me va bloqueando todas las jugadas me va bloqueando todas las jugadas a ver si tiro el 4 yo tengo el 5 tengo el 3, perfecto vale, por ahora vamos empatado oh tío me ha cambiado el ritmo total 7, 6, 5 perfecto cuando la partida se quede parada que realmente tú eres el que tiene que mover porque ella no puede mover es el momento de tú pensar miles y más de segundos pero tienes que pensar y tienes que mover bien vale, aquí ya viene ya espero que venga ya aquí el platino Yamatano Orochi no 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 hay que tener cuidado ahora muchas veces hay que mover rápido aunque sea mal para vale primera ronda nuestra muchas veces a la primera hay que mover mal pero rápido para intentar pisarle a él es complicado porque no te da lugar a pensar esta no está perdida nos queda una oportunidad más bueno nos quedan realmente infinitas oportunidades pero lo ideal sería terminarlo ya es que así no puedo tío que empiezo ya empiezo ya perdiendo empiezo ya perdiendo por unas pocas de carta ahora mismo vamos casi por delante y le tiro una acá no puede mover pero si tiró unas tampoco vale voy a tirar el as me tiró el 2 me tiro la q vale perfecto pues aquí estaría el platino rey de la velocidad y aquí estaría el platino gente un platino que vale para play 4 y también te lo puedes sacar para play 5 espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a like y compartir con sus ciudades que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y